A desayunar, desayunando con... Buenos días mamá, buenos días papá. Buenos días Barbie Superstar. Mamá, que ya no soy Barbie Superstar, ahora soy Barbie Purpurina Fashion. Toma, hay que diferenciar, pues. Pues toda, que llevo Purpurina Fashion, que es lo más... Vamos, Barbie Superstar está súper pasado de moda. Madre mía, qué pija que eres, cariño. Ana, desayuna que nos vamos hoy al pueblo. Que no puedo, que he quedado con Ken para ir en su descapotable a la mansión de Maliú. Ah, tócate las narices. Nosotros yendo al pueblo a Malehan por no gastar un duro, mientras la niña se pega la vida padre con el maromo ese transformista. Pero que dices transformista, que no es transformista. Sí que es transformista de esos que se arreglan mucho. Eso será metrosexual lo que estás diciendo tú. Bueno, que me dé igual, pero que no te vamos a financiar tu madrillo la vidorra esa con el gacho ese. Hombre, por favor, es que tu padre tiene razón, Barbie. Vives por encima de tus posibilidades. Tienes la casa de Malibú. Tienes la autocaravana Barbie con jacuzzi. Tienes el descapotable Rosa Fashion. Tienes la piscina glamurosa. Tienes la boutique parisina, hombre, ya vale. Oye, ¿hace Barbie entrecabadora de patatas? Papá, yo no quiero entrecabar patatas. Yo lo que quiero ser es Barbie diseñadora chic. ¡Hala! Ahora quieres ser Barbie diseñadora chic. Ese con los trabajos haces lo mismo, cariño, con todos los trabajos. Antes querías ser veterinaria de mascotas, pero es que antes que quisiste ser peluquera fashion. Luego antes querías ser piloto de carreras. Luego Barbie chef alta cocina. Y todos los trabajos los dejas, cariño. Pa' mí que lo que no quieres es trabajar. ¿Qué no es eso? Pues yo creo que te quedaría bien Barbie entrecabadora de patatas. Que yo no quiero ser eso. Yo lo que quiero ser es Barbie princesa sirena. Ah, pero que eso no es un trabajo, que eso es una condición. Céntrate, cariño, y desayuna. Que no tengo hambre. Pero ¿cómo que no tienes hambre? Que es que no comes nada, Barbie. Estás fea de lo flaca que estás. Fíjate en la Nancy, que está más proporcionada que tú. Yo le digo que te pongas como la barriguitas, pero hija mía. Oye, que me voy. Ech, tú no te vas a ningún lado, se acabó. Te vienes conmigo a entrecabar patatas. Jo, que no quiero, por favor, qué horror. Oye, pues es lo que toca, cariño. Entrecabar patatas y se acabó, ya está. Y te voy a decir más. En tu tiempo libre tienes que hacer cosas que den ejemplo. Que las niñas se fijan mucho en ti y eres muy frío, cariño. Haz cosas más comprometidas. Sé Barbie Stop Desahucios, Barbie Conflicto Palestino, Barbie Azote de la Corrupción. Oye, oye, que te está hablando tu madre. Deja el móvil. Venga, se acabó. Te vienes conmigo a entrecabar patatas y punto pelota. No, que no puedo, que no tengo complementos. No tienes complementos. Toma los complementos. El Barbie Azadón y la Barbita Jadera. Tira. Mira, que llévate un Barbie y bocadillo de chope. No, que no quiero. Que no quieres, trae, trae. No te preocupes, que cuando le des tres o cuatro veces al Azadón le entrará la gafuza. Que no, que no puedo, que si he quedado con... Que ni me estará esperando. Que me da igual. Tira adelante mío. Venga. Uy, de verdad. Hasta luego, cariño. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Ahí va. Ahora se ha dejado el móvil. Mira, se lo cojo yo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué quién? Ah, ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pues, quién? Sí. No, que se ha ido con su padre a entrecabar patatas. Ah, que te ibas a Malibú con el descapotable fashión. Bueno, ¿y si quieres que vaya yo? Yo sí que puedo ir, claro, con mis complementos de madre fashión. Claro, ¿Quién? ¿Qué? Ah, sí, 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 claro. Ahora mismo me arreglo y bajo. Venga, espérame, ¿Quién? Hasta luego. Madre mía. Voy a ponerme...